¿Quieres saber por qué lo vale Pablo López? Lo puedes ver en este capítulo de A Solas Con de la mano de L'Oréal París. ¿Y tú? ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo vales? Yo lo tengo claro. Yo lo valgo, tú lo vales y todas lo valemos. ¿Tu madre es tu mejor amiga? No, porque mi madre, sabes lo bueno que tiene, es que es mi madre. A mí me gusta que mi madre me ponga cara larga, que quiere que coma, que quiere que me acueste, que no le importa si yo he cantado mejor o peor o he tocado, ella importa que yo esté feliz. Pero soy una persona que a veces necesito hacer el amor 10 horas antes de empezar, que es hablar, hablar, yo creo que es la manera más bonita, perdón, de acostarse a una persona esa. Yo tengo mis cosas, digo a ver, muy bien las cosas como son, pero siempre con una cosa en la cabeza, que no tenga que hacer nada por dinero. Yo tuve una época que yo creo que fue un síndrome de Stendhal, ¿no? Y Stendhal vio Florencia y de tanta belleza, se mareó y todo y se puso triste. Pues yo tuve un Stendhal del carajo, ¿eh? Cuando empecé a cumplir sueños, a vivir sueños que no había ni siquiera acertado a soñar. Cada día tengo más claro que mi obsesión, poder disfrutar, hacer disfrutar y de esa manera aprender. Si lo valgo por algo es porque nunca te voy a decir dame, sino probablemente te voy a decir siempre toma. Bueno, Pablo, ¿qué pasa? Ah, ¿qué tal? No sabes las ganas que te tenía, te lo juro por mi vida. Sí, yo tenía ganas de verte. Hay veces que no sé si es mejor hablar con alguien, charlar con alguien que no conoces de nada, ¿sabes? Que es más fácil porque no sabes nada. Claro, claro. O con alguien que quieres mucho, que miras mucho y que además es un PC, uno de mis PCs favoritos, porque cumplimos años el 11 de marzo. El 11 de marzo, exacto. Y es más, ahora me estoy dando cuenta, claro, hemos empezado a grabar, no me había dado cuenta y estábamos hablando porque esto lo hemos hecho muchas veces, pero sin tantas luces, ¿no? Sin toda esta producción. Más oscuro. Mucho más, como nos gusta, la verdad. ¿Has cumplido 40? He cumplido 40 años. Además, vi que yo quería cumplir 40 años, te lo juro. La gente me dice, me lo dice con drama, y digo yo, sí que queda precioso cuando me dicen, Pablo, ¿qué edad tienes? Me encanta la pregunta y yo, 40. Me siento más maduro, ¿no? ¿Más maduro? Pero no por el cambio, sino decirlo. Pero igualmente, sí es verdad que por otro lado, yo creo que soy muy niño para tener 40 años también. Yo también. Sí, ¿no? Tengo 51. Esto es lo que toca. Claro, digo, 40 años me pareces como un niño muy niño. Total, absolutamente. ¿Y quién es Pablo López? Pues Pablo José López, Jiménez con J, DNI 799. Es un soñador constante y un tío absolutamente obsesionado con un abrazar en general. Es un soñador cada vez más, no solo a las personas, sino a los días que uno vive, que prácticamente todos se quedan ya como efemérides, ¿no? Yo todos los días del año estoy pensando, ¿quién cumple años hoy? Y no, es que el año pasado me pasó algo, ese día, por ejemplo, que no olvidaré, ¿no? Es difícil, es arriesgado, creo, vivir así, pero así, buf. Y me hablas, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu vida? Yo creo que el momento más importante de mi vida... Si te tuvieses que quedar con uno, ya veo que va a ser complicado, pero ¿uno? Con uno yo creo que el día que conocí el lenguaje más hermoso que hay, que es la música. Y puedo recordarlo incluso, que fue cuando puse las manos en un piano, que era un mueble desconocido para mí. Y puse un dedito, dejé otro hueco, otro dedo, dejé otro hueco, y sonó un re mayorera. Y a partir de ahí es como un amor extraño, porque los amores, ¿no? Todos tienen sus fases, ¿no? Digamos que pueden pasar por ciertos baches. Yo voy creciendo constantemente, desde hace 35 años, más o menos. Claro, tenías, ¿cuánto? ¿Cuatro? Cinco, cuatro o cinco años. Primero fue una guitarra, ¿no? Lo primero que tuve, que tu madre, ¿no? Llegar a casa, mi madre me regaló una... Lola. Lola, baby. Lola, sí, sí, sí. La Lola. Esa mujer. Claro, esa mujer, ese mamífero gigantesco. Que, claro, yo me enamoré del piano. No sé en qué idioma pediría... Yo hablaba mucho de chico, era muy viejo. Y no sé el por saco que le tuve que dar a mi madre, seguramente. Pero no había ni espacio, ni dinero para un piano. De hecho, más, yo estuve... Los primeros cuatro años que estudié, no tenía piano en casa. Pero me trajo una guitarra. Y tuve una relación muy maternal con la guitarra. De hecho, ahora, este año por primera vez, en la gira que estamos haciendo, saco la... Sacas la guitarra. Sacas la guitarra. Lo cual tiene sus ventajas. Yo creo que los guitarristas los clican más. Porque pueden mirar a la cara a la gente. Claro. Yo estoy con ese pedazo de mueble. Y ahora cuando salgo, puedo mirar el teatro entero o a la Plaza Toro, donde estamos tocando. O sea, tengo una conexión incluso más sensorial con el público. Y después, que la manejo... Es un instrumento que no estudié, sino toqué. Y gracias a bares, a bares, a flamencos también, a mucha gente que me ha permitido robarles, lo manejo de aquella manera más racial que el piano. El piano estoy tocando, a la vez estoy pensando lo que estoy tocando y tal. La guitarra es más así, ¿no? Y yo creo que también porque me lleva mucho a mi madre. Puede ser. Sí, puede ser. Tú amas a tu madre. Bueno, sois una familia de tres. Soy una familia de tres, sí. ¿Tu madre, tu hermano? La doble L y yo, sí, sí. Mi hermano Luis. Luigi. Luigi para el circuito de artistas. Lucho para mí. Pero es un artista y es un amigo, sobre todo. Es tu mejor amigo, ¿verdad? Pues sin duda alguna sí. ¿Y tu madre es tu mejor amiga? Mi madre no, no es mi mejor amiga. No, porque mi madre, sabes lo bueno que tiene Vicky, que es que es mi madre. Con el paso del tiempo me estoy dando cuenta cada día más de lo importante que es que tu madre sea tu madre. Porque no hay nada más importante, yo creo, en la vida que una madre. Entonces, si tu madre, yo cuando veo a veces amigos y tal, que sí, que se llevan de escándalo con su madre, que se van por ahí, tal, tal, tal. Digo, bien, pero a mí me gusta que mi madre me ponga cara larga, que quiere que coma, que quiere que me acueste, que no le importa si yo he cantado mejor o peor o he tocado, ella importa que yo esté feliz. Claro, que tú estés bien, ¿no? Entonces mi madre es mi madre, y después tengo amigas y mejores amigas también, pero mi madre es mi madre. Yo, por ejemplo, mi madre es muy amiga mía, yo le cuento todo a mi madre. Si es que las mujeres, entre vosotras también, las niñas con las madres, mi madre se le quedó esa asignatura pendiente, le salimos dos maromos, pero yo creo que las niñas sí que tenían otro tipo de relación con las madres. ¿Y qué te enseñó tu madre, que no vas a olvidar nunca? Mi madre me sigue enseñando muchísimo, pero a tener la puerta abierta, por ejemplo, de la casa. En mi casa, tú lo sabes también, nosotros íbamos a un colegio, que por suerte era un buen colegio, pero digamos que casi todos mis compañeros tenían unos casoplones tremendos, y nosotros íbamos en un pisito muy pequeñito, pero estaba llena de gente siempre. Todos los amigos acabábamos allí. Ahí se ha cenado, se ha dormido, ha pilado. ¿Cómo se ha posado? No tengo ningún celo en mi casa, ahora que me he mudado, todo el mundo desde el primer día, y yo no le tengo miedo. Hay amigos que me recomiendan, o sea, no seas así, pero es que no tengo otra forma de vivir que compartir constantemente. Yo creo que es la lección, sin dármela, más bonita que me ha enseñado la Lola. Sin dármela, porque es eso, ¿no? Si hay un pollo asado, se comienza el último hueso, ¿no? Porque una generosidad maternal, innata, o sea, no es decir, no, no, me pides la hora y te doy el reloj. No, 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 sin aspavientos, es real. O sea, la gente me encanta. Yo creo que no tengo más mi... Yo creo que mi pasión absoluta es ver a la gente contenta alrededor. Ahí es como yo, cuando yo me siento a gusto. Quizá por eso también no voy mal encaminado en la profesión, ¿no? En estar en un escenario, porque mi objetivo es que hasta el último que esté allí se vaya pensando que ha tenido un día maravilloso, ¿no? Que no es poco. ¿Y que tienes algún recuerdo de la infancia que te duela? Bueno, supongo que habrá por ahí. Creo que me he dado cuenta ahora que estoy más reflexivo últimamente, o que intento darle una pausa al tempo de la vida de alguna manera, que tengo una autoprotección extraña. Porque estoy empezando a recordar cosas, no que sean malas, sino que yo creo que ya estoy preparado para asimilar, ¿no? Entonces... ¿Por ejemplo, cuál? No, pues por ejemplo, pues cuando ha tenido que partir gente, ¿no? En tu vida, o se te ha ido alguien, ¿no? Siempre he sido un poquito avestruz, ¿no? Nada, no pasa nada, hombre. Es que aquí ya ves tú. Y te das cuenta, por suerte, hoy por hoy, bastantes años después de muchas situaciones, ¿no? Como le pasa a todo el mundo, que todo el mundo tiene que despedirse de las personas, ¿no? Me he dado cuenta, uno, que sí sufrí y no quise hacerlo ver. Y dos, que ya está sanado, sobre todo. ¿Hablas de alguien en especial? Sí, o bueno, hablo, por ejemplo, a mí me criaron mis abuelos y mi madre. Entonces, que te críen tu abuelo tiene algo precioso, pero son padres también y se van muy pronto, evidentemente. Y hablo de mi padre también, claro. Mi padre se fue, se murió hace 10 años. Bueno, se murió, no. Está más vivo que nunca, lo tengo claro del agua. Pero hace 10 años ya. Y entonces todo fue como muy, lo pasamos por encima, ¿no? Tanto mi hermano como yo. No, nada de duelo. Y me di cuenta con el tiempo de que hay que enterrar a las personas. Que hay que sufrir. Hay que joder, hay que llorar y pasar muy mal rato porque te duele. Si no, eso no lo sanas. Y te tiras soñando con él toda la semana durante un año entero. Yo soñaba mucho con mi padre. Soñaba mucho antes, ya no, fíjate. Que lo veía. Porque ahí digo, ¿qué hace, cabrón, que estás vivo? Y está todo el mundo que se dice, mira, que estás liando, tal, tal. Y siempre le decía lo mismo. Yo he tenido un sueño hace poco con mi padre, que igual, que estaba vivo y lo veía. Y yo digo, pero tú, me dio hasta miedo. Sí, sí. Porque estaba tan presente. Sí, sí, lo estaba presente y con el paso del tiempo y todo. Y en plan, pero ¿cómo puedes haber hecho para que todo el mundo se crea que estás muerto y estás vivo? Y digo, hay cosas que te perdono, pero esta hora te la perdono. Me pasaba un tiempo. Ahora no. Ahora ya lo tengo más presente de manera vivia. Sueño vivo con él. Sí, tú y yo tuvimos una conversación muy bonita un día de esto. Ahí es cuando descubrimos lo del 11 de marzo. Este 11 de marzo que une tanto, de verdad, te lo juro. O sea, tengo amigos, creo que conozco tres personas que han nacido el 11 de marzo. Y la verdad es que fue una cosa muy… ¿Y somos todos iguales? Pasionales somos y sensibles somos. Muchísimo. Y liantes también. Mucho, mucho, mucho. ¿Y qué te emociona a ti? ¿Qué le emociona a Pablo? A mí me emociona la emoción muchísimo. Por ejemplo, yo te miro a ti, te lo he dicho siempre, y tú eres una persona que cuando empiezas a hablar con ella, te puedes… Yo me puedo mirar en tus ojos ahora mismo. Porque siempre te están… No tienes cristal, cristalino. Siempre me lo dices. Sí, es que a mí me impacta mucho eso. Y a mí me emociona mucho. Tengo una hiper empatía emocional total. Y me emociona la gente cada vez más… Me estoy volviendo un poquito radical con eso. La gente es guapa. La gente es guapa. Y tú sabes lo que me refiero. Sí, sí, hombre. Sé que no estamos hablando de un físico. Sí. Estar en un lugar y decir, quiero estar con esta persona hasta que se derrumben los pilares de la Tierra. O sea, y tengo adicción a eso. Todos los días, por suerte, estoy rodeado de gente maravillosa al respecto. Pero gente que esté, que eso, bella. Que lo tengo que reconocer. Debe haber gente fea en la vida. Pero yo no… Cada vez salgo más corriendo. Me aíslo. Y espero que se entienda esto que estoy diciendo. Simplemente gente que te aporte. Gente que… Claro, no está por eso. Digo que no estamos hablando de físico. Estamos hablando de alguien con un alma bonita. Yo me enamoro de enamorarme muchísimo. A mí no hay nada que me enamore más que enamorarme. Si yo tuviera algún día, hijo, lo primero que se le diría era enamórate todos los días de tu vida. Todos. No tengas miedo ninguno. O sea, que no te digan… No eches freno. No pasa nada. No hay nadie malo en el mundo. La gente se equivoca. Eso es otra cosa. Pero hay que vivir sin miedo. Enamorarse todo el día. Sí, a mí me gusta mucho la emoción de todo eso. Claro, es que nosotros somos muy así, pero no hay que tener miedo a nada. A nada. Realmente. Escúchame una cosa. A nada. Hay que vivir. ¿Entiendes lo que te digo? Y hay que equivocarse y hay que pasarlo también. Y caerse. Y hay que pasarlo a puta también. Sí, sí, sí. Por supuesto. No pasa nada. Por supuestísimo. Eso es así. ¿Y tú cómo reconoces a esa persona guapa? ¿Qué es lo que tiene que tú lo percibes? Pues cada vez más. Y no quiero oír que sonar místico, pero estoy confiando muchísimo, me lo dijo una persona guapa, que soy una persona con mucha intuición y también muy sensorial. Era un mundo, perdón, que yo me lo tenía como algo vetado. O sea, yo quería ser más terrenal, menos estereo, pero me da cuenta que tú estás en una habitación y entra alguien y te puede cambiar el rollo para bien y para mal. Y yo lo noto cada vez más. Pero me encanta, por ejemplo, yo estoy una persona que a mí me encanta cuando todo el mundo, pues, ¿me entiendes, no? O sea, enrollarme y tal. Claro. Pero soy una persona que a veces necesito hacer el amor 10 horas antes de empezar. ¿Sabes? Que es hablar, hablar. Yo creo que la manera más bonita, perdón, ¿eh? De acostarse con una persona es esa. Y después salen las otras cosas, pero a mí me fascina eso, la conversación, ir llegando a un punto, descubriendo cosas. Descubrir cosas de ti mismo hablando con alguien es una ya de la checklist de la persona guapa, es cuando yo digo yo, me he enamorado totalmente. Cuando tú estás hablando dices, coño, no me he dado cuenta que estoy diciendo esto, ¿no? Y darte cuenta que te equivocas también o que no llevar la razón me encanta. O sea, me encanta que me corrijan, que a base de sonrisa y de bien, ¿no? ¿Y qué te mata? Me mata... Me he vuelto caprichoso del tiempo. Me mata que las cosas se acaben. O sea, que una situación se acabe. Cuando estoy a gusto... No quieres que se termine. Yo quiero llevarlo al crapulismo, que bueno, después puede quedar mío un poco, pero ese momento de echar el cierre, de bajar el telón, cuando una situación es mágica... Sí, es una putada. Es que tú sabes, me refiero cuando estamos en sitios donde estamos tú y yo, pero hay otras personas también, tú no quieres que se acabe eso nunca. Jamás. Es muy flamenco decir esto, pero no quieres que se acabe. ¿Por qué? Si tengo la suerte de tener en ese mismo plano a ti y a esa otra persona y tal, digo yo, esto... deberían darme un ticket de que se gaste, ¿no? A mí me dijeron Orozco un día, tú no te quedas dormido, tú te desmayas, me dijo. Pareto, tú te desmayas, tú te quedas dormido. Porque es que es verdad. Claro, porque apuras, 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 apuras hasta que ya... Apuro y cuando abro los ojos me di cuenta que ya me he quedado solo, sabía yo ya la verdad. Pero porque de lo gusto que estoy, de verdad. Bueno, es que son muy bonitos. Claro, cuando vivimos esos momentos, realmente, qué pena, ¿no? Intensidad, esa otra nuestra, la intensidad también. ¿Eres músico por vocación o por destino? Pues mira, antes te hubieras dicho por vocación y hoy te diría que por destino, absoluto. No voy a hacerme un esquema ahora de... Pues estoy ahora mismo, estoy en ciernes totalmente, o sea, y me encanta este estado, porque estoy... El hardware, que es lo más difícil de cambiar, porque uno puede cambiar de opinión, pero cambiarte tus propias... Lo intrínseco, ¿no? Mover el motor así y doblarlo, era algo que se me antojaba dificilísimo y ahora mismo estoy plástico total. O sea, quiero decir, imagínate, ¿no? Si a lo mejor antes, por ejemplo, tenía un ateísmo total y tal, estoy empezando a ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces te diría, no sé lo que es el destino, pero estoy seguro de que no... Que lo fue. Que he caído por aquí para relacionarme con el lenguaje más bonito que hay de una manera tan natural. Es que yo la música no es la música, va conmigo. Y no te quiero decir que vaya andando por bulerías, pero que es una cosa que va dentro de mí. Sí, sí, es cierto. Así vives tú. Tú vives la música de una manera muy especial. Exacto. ¿Y tu objetivo era el éxito? No. Para nada. Para nada de... Hasta el punto de que... Si el éxito es esto que estoy viviendo, sí, podría ser a lo mejor... Es de una manera onírica. Sí, pero porque... Yo puedo bajarme del escenario, que es lo más bonito que hay en el mundo. Subirme y bajarme. Entonces, si eso es el éxito... Toma que toma. Eso, para mí, creo que lo tengo totalmente. Es precioso poder bajarme del escenario, igual que subirme. Yo quería poder expresarme en este lenguaje. Me daba miedo... Yo vivía muy bien tocando en garitos, en hoteles y me ganaba bien la vida. Quiero decir, cuando hice... Uf, tocaba en hoteles. Coño, si iba dos o tres horas al día, y la cosa del sol, tuve un once... Mi hoteles guapísimos en Marbella, conocía gente de puta madre, perdón. Y me ganaba bien la vida. ¿Qué pasa? Que me empezó a dar miedo porque me empezaba a dar cuenta que yo necesitaba expresarme en ese idioma. Y tocar todos los días canciones que me encantan, de Pink Floyd, Alejandro, de Ketama, de lo que sea. Estaba hablando por boca de gente maravillosa y yo necesitaba expresarme así. Y para expresarte así tienes que atraer la atención de alguien. Pues si eso es el éxito, pues sí. Sí, claro. Sí. Yo hay dos horas al día, bueno, públicamente, y después en mi casa, puedo hablar en el idioma que más dice de mí, en pocos versos. Y te lo digo literalmente. Si supieras lo a gusto que me quedo cuando yo canto 20 canciones seguidas y sé lo que es por donde está pasando mi corazón en cada momento. Cosa que la gente ni se puede imaginar, a lo mejor, que es lo bonito porque cada uno tiene su canción para él. Pero yo lo hago así y lo puedo gritar. Si no pudiera hacer eso, yo estaría encerrado en un manicomio ahora mismo. Entonces, eso es lo que yo buscaba, ser escuchado. Pues llevas 10 años ¿me entiendes? 10 años aquí, aquí, con una gira que estás haciendo por estos 10 años, que me imagino que te tiene el alma alborotada. Bueno, ya me ves y tú me conoces más o menos bien, pero ahora que te interrumpa y me tengo aquí sentado, o sea, estoy sentado ahí delante tuya y ahora tengo cara de gira. Se me ve la cara. No solo por el cansancio, sino por... Sí, porque el brillo es otra movida. Es otra cosa. Sí, sí. Cinco discos, vas a sacar el sexo, ¿no? ¿Estás a punto? Sí, cuatro. Cuatro, perdón. Yo diría que el que le dice a Rafael una discusión que tengo con mi manager es un quinto. ¿Es un quinto? ¿Lo has hecho tú? Entonces, ¿Quién ha hecho eso? Confirmado que se me escuche mi editor ahora mismo en mi discografía, voy a por el sexto discografía. Claro, es que, claro, ese disco es tuyo. Claro, claro. O sea, que no sé qué es. ¿De cabo rabo? Claro, claro, es que me dice... ¿Y vale por dos? ¿O por tres? Hombre, ya... Victoria. Claro, claro, Victoria, exacto. Victoria, además. ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Digo, por ti, por todo. Sí, 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 que me lo dijiste y te encontré con Rafael, además. Sí, sí, es verdad. Estábamos en un restaurante. Y me dijiste, el disco se llama Victoria y dije, hombre, esto ya, esto ya... Claro, eso fue un año y medio de trabajo, de aprendizaje, total. Total. Y entonces, cuando el público... Es la primera vez que le voy a decir una entrevista a David, me encanta que sea este foro. Que no soy flojo, miro a la cámara, que el otro disco está allá en la calle. No, pero estoy deseando ya poder expresarme en esto nuevo y que pasen cosas bonitas. Pablo, ¿tú por qué lo vales? Porque a una persona que está enamorada de la vida y sus circunstancias, no lo puedes dejar pasar. O sea, no lo puedes ni callar, ni obviar y sobre todo no te va a molestar porque cada día tengo más claro que mi obsesión es eso, es poder disfrutar, hacer disfrutar y de esa manera aprender. Si lo valgo por algo es porque nunca, a veces hasta, realmente, nunca, nunca yo te voy a decir dame, sino probablemente te voy a decir siempre toma. Eso, Generosidad. Bueno, es que, bueno, yo creo que tú lo vales por muchas otras cosas, claro, también, ¿sabes? Yo ya te he dicho que soy incondicional tuya. Es verdad, hay poca gente que tenga tantas cartas, o sea, esas cartas. Es difícil, hay una baraja, hay gente que le dan dos cartitas, hay gente que le dan cuatro cartitas, hay gente que le dan diez cartitas, pero tus cartas son cartas especiales. No te voy a decir las que tienes, pero tienes, tus cartas son diferentes a las cartas de otros y eso lo he reconocido yo siempre en ti y me encanta, y por eso me encanta. ¿Crees que nos creemos poco quiénes somos? Sí, sí, rotundamente sí. No sé si es un mecanismo de defensa, no sé si es una característica positiva que a lo mejor te hace seguir adelante, pero a veces ese autosabotaje y ese masoquismo mental total, joder, a mí me ha hecho perder tiempo sueldo, muchas veces. Hay que saber quién eres, hasta dónde llegas, eso está claro. El equilibrio yo creo que es lo más bonito que hay en el mundo, para todos. Entonces, esa balanza yo siempre, yo creo que la tengo un pelín desequilibrar hacia un punto de, vale, una cosa es que yo no me acostumbre a que la gente me conozca y una cosa que te lo digo verdad, no me molesta, me trae muchas alegrías eso todos los días, pero tampoco es un, es ir machacándote todo el rato y... No, eso no es bueno. Bueno, yo tuve una época que estaba así y... Perdón, como que si no mereciera, ¿no? Nada, ¿no? O sea, cuando yo llevo a mi casa todavía, es la primera vez que tengo una casa y me la he hecho yo, ¿no? O sea... A tu gusto. Me encanta la obra desde chico, yo soy muy viejo, yo soy un viejo en una obra. Es más, me da coraje que la hayan acabado porque me encantaba ya la obra todos los días. Y entonces, pues a veces sigo teniendo Vicky cuando llego de la gira con la furgo y se mete para dentro de la casa y miro y no porque sea grande o no, 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 sino porque tengo un piano aquí y otro piano allí y porque tengo las cosas que me gustan a mí, mi sofalito y a veces digo me da miedo como si no me lo mereciera, como si no... como si no... Ese punto, yo escribo una canción que se llama Quasi porque es como muy cañera y tal y lo que digo realmente lo digo aquí en esa canción dice vete que no quiero hacerla mal porque tengo el corazón insoportable, es que me da miedo cuando las cosas van tan bien. Me asusto. Pero porque pueden... porque pueda cambiar o porque... Porque es como si hubiera robado, como si hubiera robado y hay veces que estoy tan feliz... Pero eso es muy tuyo, eso es tuyo, o sea digo, tu casa es tuya, te la has ganado tú. No, pero cuando estoy muy feliz y estoy insultante y voy por la calle, por la calle, que está cayendo el sol por aquí, por Madrid, voy con alguien meándome de las risas y tal, hay un momento que se me salta una alarma en plan, espérate, espérate, es como si hubiera robado esa felicidad, pero vamos, que estoy mejorando, 40 años, tía. Estoy mejorando a mis 40. Oye, yo te voy a decir una cosa, yo he tardado 50 años para pasar el mejor año de mi vida y para entender quién soy y de dónde vengo, o sea, yo no sabía quién era, yo pensaba que era mil cosas, pero no era, o sea, yo cuando decía yo soy una mujer libre, me he dado cuenta que yo no era libre, era libre a mi manera, pero hoy soy libre, sabes, o sea, digo, a mí me ha costado mucho tiempo llegar ahí, o sea, no... Pásame los apuntes. Vale. y el psicólogo. El psicólogo. ¿Eh? Tú tienes, ¿haces terapia o no eres muy de terapia tú, no? No, y mira que... Tu terapia es la música. Total, total, y lo intenté, lo intenté. Y no, no te va. No, no del todo, porque al final me lo dijo una gran terapeuta, me dijo, no sé que esto se va a ir bien, me dice porque me vas llevando tú a tu terreno, me vas a embaucar, entonces ya veré si te derivo o no te derivo, a un psiquiatra o a tu puñetera casa, pero... Pero... Y no lo intentaste, no lo intentaste más, ¿no? No, 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 pero me lo recomiendan y yo sé que por ahí hay gente maravillosa. ¿Los que sois grandes seguís siendo libres? Bueno, la pregunta... grande, grande. Sí, 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 sí. Yo creo que cada día más. No seas modesto, eres grande. Ya, ya, vale. O sea... Bueno, pero no, pero... Bueno, sí, sí, a tú, vale, a la manera que tú esto, pero... Cuanto más, cuanto más llego a muchas partes, a muchas casas, a muchos países y tal, 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 y más, aunque parezca mentira, más... Y más, lo que antes era que te cruzaran la mirada y me suena, tal, tal, cuanto más evidente es, más libre me siento. Sí. Sí, sí, porque sobre todo puedo, tengo un regalo de la vida que es el poder elegir con quien estar, no sé, ahora hago una cosa mucho porque, perdona que hable tanto de la casa porque estoy muy ilusionado porque tengo, hace un fueguecito, yo no cocino, yo hago el fuego y si viene alguien, pero tal, entonces poder llamar amigos, tío, pues me encantan las charlas y mitad gente, yo tengo mi propio programa pero sin grabar. Yo esto, a solas con Pablo, lo hago yo, vamos, día sí, día no. Claro, entonces lo que hago yo hago un fuego, por ejemplo, el otro día vino Farro, y gente que vemos normalmente en un jorgorio o tal, me encanta ahora llevármelos a mi casa, el fuego es maravilloso porque parece que la tele de la prehistoria y los pongo como a cortar, a cortar jamón, a cortar lo que sea y hablamos. Y estoy conociendo a la gente, entonces eso me lo ha dado eso, esa libertad de poder levantar el teléfono con gente maravillosa que conocemos los dos, gente que tiene tanto que decir pero que nunca llegas a escucharlos tanto porque estás en la tele o estás en un escenario o tal, ahora es una cosa, por ejemplo, que llevo haciendo con Antonio toda la vida. Yo con Antonio empiezo a hablar y no paro nunca, continuamos dos días hablando y todos los días descubro algo nuevo. Tú sabes que yo tomo apuntes y todo cuando hablo con él. Hago así, como mi Instagram, en vez de hacerle fotos le hago, le voy cogiendo frases, de hecho es más, tengo una mesa en mi casa y tengo cuatro permanentes y una mesa de madera muy grande y cada vez que alguien dice algo, le digo, le doy el boli y digo, ponga eso en la mesa, por favor. Y tengo frases desde Pausini hasta... ¿Cuál es la última que has apuntado? ¿Te acuerdas? La última que he apuntado. ¿Tienes buena memoria? Sí, sí, sí. Pues mira, la última que he apuntado es que se la escuché a Antonio Gala porque me puse... Andalucía es la gran conquistadora de sus conquistadores. ¿Y Gala? Para adentro, para ir a ti. Hombre, los que no están o los que no han venido a casa los tengo que apuntar yo. Los tienes que apuntar tú. Ojalá estuviera Gala entre nosotros. O sea... O sea, es que a mi hermano y a mí, cuando mi madre nos ve, cuando estaba en casa ella y yo tengo... Ahora son dos casas, lo he hecho a posta para huir. Entonces, es la casa y me he hecho una casa B que se llama, que es como un estudio, pero es para estar ahí de cháchara. Y salimos a las 7 de la mañana a mi hermano y yo de allí y mi madre está haciéndose una tostada. Ofu, hijo, qué poco vaya a durar. Se creería que estaba a lo mejor bailando, yo qué sé, no, no. Y nos tiramos dos horas escuchando a Gala. Claro, claro. Dos horas. Claro. Y enamorados. Y abrazándonos. Mi hermano, yo en vez de ver fútbol, a veces que dice algo Antonio Gala, o escotado, alguno de estos, tal, tal, que los vemos por YouTube, por desgracia. Me encanta. Abrazo de gol. ¿Has visto esa entrevista? ¿Has visto la entrevista de Gala y Quintero? Mil quinientos millones de veces. Las trece noches esas. Sí, sí, sí. Me la he visto entera. Y el libro. Ya llevo veintiséis. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Las frases que dice, lo visionario, sentencia. Y encima, con ese tono y tal, tal, pero que cuando habla del amor, cuando habla del sexo, de la vida, de, 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 y después la guasa de cómo se miran ellos, claro. Y ahora, que el otro, son los silencios más ruidosos del planeta Tierra. Totalmente. Y cuando se cabrea y todo, váyase usted a la mierda. O sea, me encanta, tío. Brutal. Es muy recomendable eso. Brutal. Háblame tú del amor. ¿Qué es el amor para ti? Para mí el amor, como te decía, yo, estoy enamorado de enamorarme y yo creo que el amor en los tiempos. Pero eso no pasa todo el tiempo. O sea, digo. Ya, ya, ya. Sí, sí. Digo, hay un momento en el que, claro, yo es que soy igual que tú. A mí lo que realmente me ha gustado en mi vida, yo creo que es pasar por eso. Sí, sí, claro. Después como que me quedo. Sí. ¿Ya te quieres? Sí, sí. Nos pasamos un montón a los pizzias. Mucho, mucho. Sí, sí, sí. Pero es que te quedas, yo me quedaba como, ¿y ahora qué? Sí, hay por ahí un humorista argentino que habla todo el rato de cómo hacían los signos las cosas, ¿no? Y entonces cuando habla de las parejas, cuando son dos pizzi, dice que te ha pasado un año y tú y yo, ¿cuándo lo hemos dejado? No hemos dado ni cuenta. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí, sí. Entonces, no, el amor es, otra vez más, una vez más, es equilibrio. Hasta enamorarte, hasta las trancas, sanamente es equilibrio. Insanamente, que también nos gusta, que nos gusta, ¿eh? A mí creo que más, el insano. No, no, no es que me guste más, pero es que... A mí me da miedo enamorarme sanamente porque digo, porque yo probablemente agarro eso ya y no me lo suelto nunca, pero insanamente que nos gusta es un dolor de estómago, ¿eh? Un estar en una entrevista y tener el amor insano y te va el dolor de aquí y estás en la boba, a lo mejor, en la silla sentado y te está hablando alguien y estás tú así, mirando al infinito, pero está sonando melodía siniestra probablemente a veces, pero sí, sí, son... El amor fu, ¿no? que dicen, ¿no? El fu. Amor fu, se llama eso, sí, que es... Es arrebato, el arrebato. El arrebato. ¿Tú has llorado por amor? ¿Yo he llorado por amor? Sí. Sí, por amor es fu, y después por no fu también. O fu. O fu. Pero he llorado, he llorado, sí he llorado. ¿Has llorado? He llorado y creo que es necesario, que no llore por amor no está vivo. Es imprescindible haber estado enamorado para cantarle al amor. Es que, claro, habría que hacer una... Porque es una cosa que en general, por mi estilo de música, voy a desarrollar. Tira, tira. Por mi estilo de música parezca que yo canto... Pero es que no le he cantado al amor convencional casi ni una canción, no tengo ni una. Mira, hablo mucho de todos los callejones que hay por detrás, de toda la rueda invisible de la... de la... la noria invisible de las... de las transgresiones, ¿no? Que diría Adreler, ¿no? Que es que... Todo lo que hay alrededor del amor, ¿no? Del amor es, mira, estamos aquí en un hotel y hay una conferencia ahí, ¿no? Están ahí, no sé si qué serán, médicos, lo que sea, ¿no? Yo hablo de ese amor, ¿no? De que a lo mejor han dejado una vida y tal y se han enamorado aquí esta tarde, ¿me entiendes? Hablo mucho de ese. Hay una canción que se llama Lo sabes, mis zapatos, te quiero matar, no, lo sabes, esa canción, yo nunca la he contado, me encanta, es que esto es peligroso estarme aquí contigo y esa canción, yo que estaba un día y estaba con, yo tenía una pareja y estaba con, y me cruzó una mirada con la persona y me enamoré profundamente y yo creo que nos mudamos a otra dimensión durante 10 segundos y tuvimos hijos y todo. Sí, sí, te creo. Y después me fui y seguí con mi vida y no hice nada más. Te creo, por eso dices, no quiero correr, no sale mis zapatos, no quiero, te quiero matar y no lo sabe nadie, te quiero matar de amor y nadie puede imaginárselo, o sea, quiero decir, porque eso al final del día pasa y seguirá pasando, ¿no? Por eso yo no tengo canciones que diga este, tu boca, tus labios, para arriba, para abajo, no sé qué, no, algún día la haré, te lo juro, pero no, pero yo estoy, a mí me ha pasado mucha situación así y por eso de ahí las canciones. ¿Y tu primera canción de qué estaba hecha? De ganas, de ganas de enrollarme con una tija. Me encanta el momento. Está hecha de ganas, espérate, está buena, mi primera canción que yo escribí con 12, 13 años. Había una de mi clase que la daba ahora a todo el mundo, al futbolista, a este otro, al que tenía, a que ese hermano tenía un bar, al otro, y yo allí, que yo no soy nunca incapaz, ni de chico, ni ahora, de decirlo, de, de, de echar para adelante, no soy para nada, aunque no lo parezca. Yo dejo que vaya cayendo todo. Entonces, le hice una canción, y le digo, yo tengo que hacer algo. Y le digo, no existen barreras, de la canción. Madre mía, que está esa mujer. Y, y, y claro, la canción, toda la letra Vicky es, ah, yo sé lo que quería yo, claro. O sea, da, a menos de 14, 15 años, ¿sabes, no? Entonces, es un, es un panfleto, de, de las instrucciones, por favor, podemos hacer esto, a ver qué pasa. Y me salió bien. ¿Te salió? Y de ahí, hago canciones ahora mismo. Y esa es mi historia. Y, y, no hay ninguna canción, de Pablo, que tenga nombre de mujer. O sea, digo. No. que esté dedicada, íntegra, a una historia de amor que tú hayas vivido. Sí, sí, sí. sí. Una historia de amor, pero insisto. Sí, los 10 segundos, por ejemplo, fueron 10 segundos. Sí, sí, sí. Donde tuvisteis 20 hijos. Sí, sí, 20 hijos, morimos de viejos, morimos de viejos los dos. Claro, claro, claro. En una casa en el campo. Que, no. Sí, mira, son las igniciones de las canciones. Como si arrancara un coche, tiene nombre, apellido. Ah, vale. A partir de ahí, pasa cosas que donde, no somos ni ella, ni soy yo tampoco, probablemente. No sé si lo estoy diciendo para justificarme, por si acaso, alguna letra. Pero, 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 es que claro, es que claro, ahí, imagínate, un ejemplo, para hacerte un ejemplo, empezar una canción diciendo, estando en calle Sevilla, número 44, tal, 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 se le conoce a lo mejor la presunta en cuestión y dice, mira, ha escrito una canción, tal, 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 y empieza a pasar cosas por la mitad de la canción, entonces yo tenía que decir mucho, no, a partir de ahí ya me lo inventé, es otra historia. Ya es otra, otra película. Porque yo tenía muchas miradas de gente con la que he estado. Ahora eso es súper bonito, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, sigue siendo, sea cual sea el, porque, la verdad es que, estoy muy tranquilo y todo está bien, pero, es muy bonito cuando viene alguien, a verme, y la ves lejos, y, y, tío, parece que la canción la estuve llamando, y no sabes que ha venido, y te cruzas la mirada, y, y se te aguanta, y cantarle a alguien, algo que has pasado, por bonito, o difícil que sea, es una de las cosas más hermosas que me ha dado esto. Son momentos, son, eh, multicolores, eh, es como, una explosión de muchas cosas. es que me has dicho algo antes, muy curioso, has dicho que, el, que, que, que el sexo es importante, pero que el previo, esas 10 horas antes, de, o sea, podrías, o sea, podrías estar enamorado de alguien, eh, y, evitar lo otro, o sea, un tío no, o sea, el sexo. sí, o menos. No, no de no, a ver, normal, no de no, porque tiene que haber piel, porque es una cosa que además une. Pero ahora, ahora puntualizaré, no, y voy a matizar, no es, para nada, para nada, no están, en la lista de, de prioridades para mí. Eso es lo que yo, no, no era porque pudieses vivir sin sexo, no, 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 es, ¿cómo es de prioridad? Claro, porque hay gente que dice, no, no, es fundamental. Sí, sí, sí. Es que me da igual hablar, o sea, es que me da lo mismo. Pues ya y después hablamos. ¿Sabes? Entonces, claro. Es que debería ser así, debería no, o sea, supone que es así, pero no, yo te digo, y te voy a intentar responder lo mejor posible, a mí un para después, es lo más bonito que hay en el mundo. Un para después. Un para después, es decir, imagínate que estoy con una persona una noche, y sabes que, pues tu avión va a salir a las cinco de la mañana, y qué bonito, Vicky, que coge el avión, y tú más rápido que el avión, pensando que la vas a volver a ver, ¿me entiendes o no? Y que no haya, y quedarte con las ganas, estoy quedando lo mejor, de un poquito romántico. ¿No? ¿Y quedarte con las ganas? Sí, por eso. ¿No? Eso de... Sí, 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 a ver, te metes un par de cabezazos contra la pared, y... Sí, sí. Seguramente, pero él... Yo he preferido muchas veces a mí. Y ahora, y qué pasa ahora, o sea, yo esta frase, esta frase la he dicho yo mucho, aunque no te la creas, yo no soy hombre de una noche. ¡Qué bueno! Eso es nuestro. Sí, 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 no, no, no te vaya a confundir. ¿De cuántas noches eres tú? Yo de una larguísima. Una que no termine nunca. Claro, claro. ¿Eh? De esas que tú dices, que te habrá pasado alguna vez, que dices, ¿está amaneciendo o está atardeciendo? O sea... Maravilla. Hay un punto siempre que se parece mucho el amanecer, atardecer, no quiero quedar de crápula por esto, pero que a mí me va a pasar muchas veces la... Estar tan a gusto con alguien, que eso, que estás ya medio cansado o tal, y no sabes si está amaneciendo, si son las siete de la mañana o las siete de la tarde. O las siete de la tarde. ¿Qué es para ti el placer? Un vaso de leche con galleta. No se puede ver. ¿Moja? Moja, me encanta. A mí me vuelve loco. Yo he hecho... Escúchame. Opa. Escúchame, sí. A mí que el gruja no me gusta que esté... Claro, que esté como un papá... ¿Va a haber algo más gordo que eso? ¡Oh! Eso es de la gloria misma. Cuando tú ves, cuando ves el paquete de María... Y te quedan tres nada más, y dices tú, pero ¿qué he hecho, Dios mío? No, no, yo me lo como entero. Yo lo tiro entero. Y además que me gusta que esté como ya... Bastoso. Sí, sí, sí. Ya no chupa nada. Que parezca ya cemento cola, que parezca... Sí, sí. Sí, no, pero ya aparte de eso, es que si no te lo hacías reventada, que el vaso de leche con galleta. Ese es tu placer, o sea, máximo. Para mí el placer es... Hay un punto que no me lo causa casi nada, ni incluso, te lo digo, casi nada. Es el momento de la risa, tío. Mezclado con el amor, con la belleza y tal, pero cuando me estoy riendo, que se me está saliendo... Yo ahí, o sea, me quedo como un conejo, vaya. O sea, es el verdadero placer estar en una comida con mi hermano o con alguien. Y el placer de lo que va a venir después también. Y tal, yo soy muy, muy... Edonista se dice a lo menos si uno está en la búsqueda del placer constantemente. Pues sí, es raro ese placer, pero así es. Pero tú encuentras placeres realmente en muchísimas cosas. Eres un privilegiado. Tú sabes lo que es... O sea, y tú ríes mucho además. Sí, sí. Tú es tan característico, ¿sabes? Tu risa de tu... Me empezaba a reconocer por las canciones, después por la cara y ahora por la risa. Por la risa. Yo estoy en un aeropuerto y me río y se da la vuelta la gente ya sabiendo que estoy yo detrás. Sí, o sea, que es raro, ¿no? Que no me conocen ya por la risa, ¿no? Pero sí, disfruto muchísimo y... Poder reírse. Y cuando digo risa, sonrisa, todo mezclado, felicidad pura. ¿Qué no harías por dinero, Pablo? ¿Qué no harías por dinero, Pablo? Casi nada. Es que no... Perdón. Es que no... Y eso van a decir, venga, fanfarrón. Pero casi... El dinero, lo importante del dinero es... Tener dinero es olvidarte de él. Yo creo que es el privilegio más grande que hay en el mundo. Entonces, nada. Yo por dinero no... Y sobre todo hoy por ella, nada de nada. O sea, quiero decir... Evidentemente está guay está guay, pues, acceder a cosas. Por ejemplo, yo me compré mi primer piano con 36 años, con 32 años. Aquí en Madrid ya. Mi primer piano me lo compré con 32 años. Pues... Está guay para tener pianos por todos lados, que me encanta. Es un vicio caro, pero... Pero... Pero es que hoy por hoy no... O sea, si me... Ese es tu vicio confesable. Que yo voy a tocar. Yo voy a tocar, de verdad. A ver si como cuento esto, si pasando por la línea de la elegancia y ser un ordinario. Yo no sé. Créeme. Yo sé que hay gente que se dedica para eso alrededor y tal. Pero yo vengo de tocar a Alan Vigo Vigo Valladolid dos, tres días y aunque no te lo creas y soy una persona que sé lo que tengo, lo que no tengo, pero no tengo ni puñetera idea de lo que he ganado. Y si he ganado. O sea, que probablemente sí. Pero no te podría atravesar ni un rango. O sea, y eso es una de las cosas más grandes que me ha dado la vida. O sea, porque claro, cuando se pasan fatigas también, tú tienes que estar contando las cosas más o menos. Pero yo, yo por ejemplo, esto que decía la casa, yo tengo mi casa y tengo mis cosas, vivo a ver, muy bien, las cosas como son, pero siempre con una cosa en la cabeza. Que no tenga que hacer nada por dinero. Que yo no tenga que ir a tocar a Sevilla porque me hace falta o irme a América, ¿no? Porque muchos compañeros me dicen, coño, en México que no lo, un país que, que yo estoy obligado a ir porque, porque me he enamorado, entre otros también. Pero, claro, a veces, tirarme cuatro o cinco meses que podría sacar mucho rédito, o sea, a mí me gusta volver mucho a casa. Y no te compensa. A ver si estoy diciendo así como en dragones para que también la gente que vea esto en México no me malinterprete. no, para nada. Pero es, si fuera por ganar pasta, pues no pisaría mi casa. Claro, yo he escuchado. Me encanta ir a mi casa. Claro, a mí te gusta. Tengo un puchero. No, y además es que, joder, saber lo que te gusta y poder, ese es el lujo. O sea, al final el lujo es ese, no es el dinero. O sea, el dinero, cuando tú tienes cubiertos tus necesidades, ¿sabes? Ya está. Es una cosa de que a ti te tiene que emocionar ir a cantar aquí, no es esa cosa de tengo que ganar dinero. Claro, además que me he criado profesionalmente, artísticamente de esa manera. Tengo un buen compañero que es Armand, que es mi manager, pues llámalo como quiera, que yo la primera gira que hice, yo estoy seguro que no ganamos nada y ya había teatro lleno. Pero hemos sido de reinvertir las cosas en gente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el capital humano y no me da miedo pagarlo porque es una visión muy guiri también, pero es así. A veces, no, no, hombre, no, no vayas a este hotel porque si no vamos a este hotel que tenemos la suerte de estar en este hotel y ya está. Mientras tengamos las necesidades cubiertas. Otra cosa es que te salga los números de una gira a palmar tres o cuatro millones de euros. caro, 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 no tiene ningún sentido. Tú no eres ambicioso. No, para nada. Cero. Cero, cero. Ambiciono, si puedes llamar a ambiciar, todo lo que te he dicho antes, todo en general lo que te he dicho antes. Es la risa, amar, ser amado y eso, y poder dejar cadáveres en el camino. Y en tu profesión que al final se tienen amigos, ¿no? Tú tienes amigos en la profesión, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo me he dado cuenta de que tengo amigos en la profesión? Porque no es profesión, realmente. Claro, no es... Es difícil decir esto, pero yo no me dedico a la música. Yo, por suerte, me parece extraordinario, voy a poner un ejemplo, los futbolistas son futbolistas, pero los toreros son toreros. Pero yo no me dedico a lo mismo que Alejandro, por ejemplo, ni podría pretenderlo, porque él... ¿A qué se dedica Alejandro San? A Alejandro San. Esa es su profesión, porque es él. A ver cómo... Sí, sí, vale. Pablo, verás que tocas un instrumento, cantas, hay similitudes, pero la manera de llevar las cosas es diferente. Entonces, de esa manera me he dado cuenta que tengo amigos. Si yo tuviera que competir, por ejemplo, o robarle el papel de una película a alguien, hacer un casting, sí se podría decir que hay una competitividad y tal, pero yo tengo muchos amigos que se dedican a hacer música y a cantar. Pero cada uno lo hace de alguna manera, por ejemplo, a escribir... Por eso te digo yo que Antonio y yo o Manuel o Yatra mismo o Fonsi o cualquiera de los que he tenido la suerte de conocer, no sé si tú nada me lo dijías, los lunes nos ponemos a las ocho de la mañana a escribir singles. Cada uno trabaja de una manera. Entonces eso me permite que podamos estar juntos y hablar de mujeres, de hombres y de... Y viceversa. Y viceversa y de fútbol o de cielo o de filosofía. Pero no... Por eso tengo muchos amigos. Muchos amigos, de verdad. ¿Hay algo en que te sientas un perdedor? ¿Perdedor? Perdedor... Bueno, perdedor... Si me lo quiero llevar al objetivo este del autosabotaje es que a veces no cumplo ciertas... Soy malísimo autoimponiéndome. Por ejemplo, la rutina de la vida de Saranó. Esta semana voy a hacer esto... Me siento perdedor porque nunca fallo para nadie pero conmigo mismo... Fallas. Fallo y encima me lo recuerdo. Por eso ya intento no ponerme objetivos. Así he estado yo con eso mismo. Con eso he estado yo 59 años para llegar ahora. Para haber entendido que yo soy... ¿Sabes? Que yo soy lo más importante que tengo y que tengo que pensar en mí y que de repente tengo que estar bien. Yo era igual que tú. Yo me marcaba todo el tiempo. Con eso del deporte todo el tiempo. De aquí al verano y voy a hacer... No lo conseguí nunca. Nunca, 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 nunca. Porque para mí vivir era mucho más apasionante. Yo quiero vivir. Yo no me quiero perder nada. Yo disfruto de eso. Y siempre pienso también que ya llegará la manera de compensarlo todo. Sí, todo llega. Cuando tengo 40 años evidentemente tengo que cuidarme porque si no no estaría vivo con tanta pasión. Me gusta mucho levantarme por la mañana y voy a estar por la noche. Eso lo tengo claro. Pero siempre pienso no tengas prisa, Pablo. Cuando tú tengas... Ya llegarán las cosas, llegarán el equilibrio. Todo pasa cuando tiene que pasar. Eso. Punto. No hay que estar constantemente... Y no es una excusa de... No, no, no. De mal pagador. Simplemente tú te tienes que sentir bien. Claro. ¿Tú te sientes bien? Sí. ¿Te quieres? Sí, muchísimo. Muchísimo y... A ver... Hostia, me gustaría tener el torso de Sergio Ramos y los tatuajes. ¿Y las piernas de Sergio Ramos también? Las piernas de Sergio Ramos y el puto al cuerpo que tienes. Es que... Pero... 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 Claro. Pero entonces ¿qué hacemos ya? ¿Qué hacemos ya? Claro. ¿Qué hacemos ya conmigo? Es que no se puede tener todo en esta vida. Pero en ese aspecto estoy bien... Me considero afortunado de que la vida me ha dado por suerte una... todo su sitio bien y tal... Y que solo se trata de ir jugando un poquito a eso. Pero he aprendido a quererme en el sentido de la asertividad. ¿Yo no quiero estar ahora aquí? ¿Puedo? ¿Juego a alguien? No, no. Vale. O los demás, Mastercard. Ser consciente de lo que haces en cada momento. O sea, yo... Para mí es una cosa de... Hoy yo soy consciente de que estoy aquí porque quiero estar aquí. Pues te lo juro, Vicky, que a ese punto he llegado. Lo tengo ya. Qué maravilla. Tuve que llegar porque si no me iba a otro... Tuvas conocido a mí también con los ojos que eran más oscuros que vamos, era el sobaco de un grillo, tío. O sea, no tenía brillo ninguno. Estaba... 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 O sea, tenía mi pasión y mis cosas. Sí, tus cosas internas. Pero estaba dos ratos donde querían que estuvieran los demás. Claro, porque te dejas llevar porque al final uno te coge... Ni... 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 Para querer hay que saber quererse. O sea, si no es imposible. Si no me maneja. ¿A qué le dirías mil veces sí? Eh... ¿A ti? ¿A mí? ¡Qué bonito, Pablo! A ti, claro que sí, por supuesto. ¿Y no? Eh... A... Insisto, hoy por hoy a ir a donde no quiero estar. Es que es muy peligroso eso. O sea, no es decir, yo, no pasa nada. En el control de tu vida. No, 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 porque soy capaz de crearme un huracán de mierda inside, total, que ya digo que no, y es que no. ¿Existe la depresión en el éxito? Sí, joder, y tanto. Yo creo que más de lo que pensamos, y habría que preguntar, es una pregunta muy interesante para la gente que digamos que se vuelve exponencial todo lo que había soñado, ¿no? Como, aquella frase, ¿no? Cuidado con lo que sueñas, ¿no? Ese guantazo de energía de todo, ese huracán, que ese balcón al que te asomas, que tú te lo habías imaginado, pero no te habías asomado, hasta que, hasta que te asomas. Pues, yo, yo tuve una época que, que yo creo que fue un síndrome de Stendhal, ¿no? Y Stendhal, eh, se vio Florencia y, y de tanto, de tanta belleza, se mareó y todo, y, y se puso triste. Pues, yo tuve un Stendhal del carajo, eh, cuando empecé a cumplir sueños, a vivir sueños que no había ni siquiera acertado a soñar. Claro, que no había ni soñado. Y me di cuenta que era una cosa más común de lo que, y cada uno después, pues, hay gente que no sale de ahí, y entra en un bucle autodestructivo, pero yo tuve la suerte que estaba bien rodeado también, y, y con mucha paciencia una vez más, supe esperar hasta que se me pasara eso. Te veo muy bien, Pablo. Te lo juro. Muchas gracias. Te veo muy bien, eres feliz, 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 feliz. O sea, ¿puedes decir que eres un tío feliz? Sí. ¿Te da miedo algo? ¿La muerte te da miedo? Sí. Igual que a mí. Me da mucho miedo. Uf. Me da mucho miedo el no estar, el no ser. ¿Pero te da más miedo la muerte de los tuyos o tu propia muerte? La de los míos me da miedo, pero… Escúchame, escúchame. Si yo me muero ya no puedo beberlo ni morir. Claro, a mí me dicen, hombre, es que eres muy burra. ¿Cómo puedes decir que la de los tuyos te da lo mismo que te importa la tuya? Claro, pero es que si no eres, ¿qué lo va a ver? La otra cosa es que tú tengas, sea muy budista o yo qué sé, y dices, voy a asomar, me voy a convertir la lámpara esa. Pero no, pero no. Entonces, es como dice, una de las entrevistas Quintero le dice a Gala, dice, ¿te preocupa tu legado? Y dice, ¿qué coño me va a ocupar el legado? Y dice, dice, Cervantes está encantado. Dice, encantado, ahora mismo, está encantado. Claro. Qué grande. Entonces… Es eso, ¿no? Sí, sí, me da miedo la muerte. ¿Y no te pasa esa de que te va a quedar dormida? Y dice, la muerte dulce. Un carajo, yo quiero que me peguen tres tiros y morirme. Escúchame, esa cosa, esa cosa de… No, no, yo tengo temporadas en que me voy a dormir y me acojonó. Yo creo que es intrínseco. Voy como digo, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Es que ya por lo menos… Es que a mí me da mucha angustia eso. Uf, vamos a callar. Es verdad, vamos a dejar temas. Pablo, ¿qué te digo? Joder. O sea, es que no te puedo decir más que… Gracias por este rato. Que has dicho mil veces sí, o sea, que te vas a tener que sentar en otro momento, otra vez. Y enhorabuena por todo esto, porque es muy bonito. Y gracias por todo. Es bello como tú esto que estás haciendo, de verdad, totalmente, totalmente. Bueno, y que tú lo veas así me parece… Fíjate, me da un… Eso, sí, hay gente que dice que bien me he sentido y que bonito, pero yo te tengo muy en cuenta, porque bueno, fíjate, somos… No sé, creo que somos muy parecidos en muchas cosas. Tú y yo nos tiramos un año y medio sin vernos y nos vemos en un restaurante y es como si no hubiéramos visto ayer. No, no, ayer. Eso parece tópico. Sí. Ayer negrita todas las cosas que digo, pero es así. Sí, sí, es cierto. O sea, no como cuánto tiempo… No, no, no. Es como si estuviéramos condenados a vernos toda la vida. Toda la vida. Ojalá sea así. Ojalá te vea mucho, ojalá te vea triunfar, ojalá te vea feliz. Triunfar, has triunfado, llevas 10 años, estás con esta gira maravillosa. Enhorabuena por todo tu éxito. Gracias. ¿Sabes? Y porque te veo extraordinariamente bien. O sea, y me gusta verte bien. Yo a la gente que quiero y admiro, me gusta verla bien. Pues qué alegría escuchar esto. Olé tú, olé tú, olé tú. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Muchas gracias. I always see you down, 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 leaving you for a while.